El primer mandatario reiteró al gobernador electo Tony Gali su felicitación por el triunfo obtenido en las elecciones del 5 de junio del año pasado y le refrendó el compromiso y la voluntad del Gobierno de la República de respaldar las acciones y los programas que emprenda la nueva Administración Estatal de Puebla para elevar el nivel de bienestar de los ciudadanos.